¡Aló! Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Nicole. Nicole, Nicole, estás como que eres a voz de que quiere contar algo, Nicole. No, quiero mandar un saludo. Eso, algo. Sí, porque... Un saludo en este caso. Este sábado se casa mi amiga. Entonces quiero mandarle un saludo a ella para que todo le resulte bien, como ella espera. Después de todo lo mal que lo pasó. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No vieron las noticias de una productora que estafó a muchas novedades. Bueno, ella era una de esas. No te puedo creer. Que no le devolvieron el dinero. No, nada. Estaban esperando la carpa, estaban esperando un encarpado, algo así. No, ella se casa este sábado y la productora antes del matrimonio desapareció y supuestamente se canta con todos los matrimonios. ¡Oh! ¿Y cuántas platas más o menos habían tirado ya? Siempre pasaban como la vida. ¡Harto millón! Sí, pues si los matrimonios son salados. No, porque la señora igual era pilla. Volvía días, días, meses antes, hacía un tipo de promoción y lo encantaba que cancelara la diferencia. Y bueno, así que allí hay muchos más, pero bueno, se dio cuenta que está su familia detrás y sacamos igual adelante con la familia su matrimonio. Así que ella está muy feliz. ¡Ah! Qué rico que lo va a celebrar igual. Lo vamos a disfrutar. Exacto, lo vamos a disfrutar igual el día sábado con ella y quiero desearle lo mejor del mundo. En vez de Pisco Sour, en vez de Pisco Sour, que es el aperitivo, su jugo y su jugo. Claro, eso le hemos preguntado, eso mismo le hemos preguntado a la amiga, ¿cómo lo solucionaron en tan poco rato? Cuéntanos un poquito, a ver. La familia. Ya. Pero ¿y quién se ponen a alguien de la familia? ¿Se puso con una casa grande? ¿Quién es el que tiene una casa más grande? Para allá nos vamos. Así es. Pero entre todas las familias, bueno, ayudando, aportando para sacarle adelante el matrimonio. Bien, claro. En vez de su canapé, en vez de su canapé, su mortadella rica, chiquitito, partidito en cuatro. La sustración igual es alta. Oye, fuerte, ¿sabéis qué? Porque es como uno prepara ese matrimonio con tanta anticipación, es como el sueño, porque cuando uno se va a casar, eso es lo más lindo que te puede pasar, la fiesta, todo eso. ¿Sabéis qué fue lo mejor de todo esto? Es que llamaron a la radio para desahogarse por esta productora, porque antes de eso no había salido en ninguna parte, en ningún canal de televisión. Las novias habían tocado todas las puertas y en el programa del, ¿sí? Y en el programa del Chanchi una novia se desahogó y ¿sabéis qué? Parece que la radio es mucho mejor que la televisión, porque al otro día salió después en los canales y ahí ya se matificó y, pucha, un poco de desahogo para la novia que salga al aire de su... No, claro, que se haga justicia, sí, no, no pueden andar los carerrajas tan sueltos, tan, tan libres. Ay, Dios mío, bueno. Pero bueno, lo va a pasar bien igual. Que lo pase lindo. Mándale un beso a la novia. Sí, de su parte, muchas gracias a ustedes, la radio nos encanta, disfrutamos mucho con todos sus programas y agradezco. No, y que ojalá le puedan devolver el dinero y que se haga justicia. Besitos para ti. Besitos, que estén bien, gracias. Muchos cariños a la novia. Ya, es tu nombre. En vez de DJ, va a haber un casete. Claro. Sí, pero no importa, no importa, no importa. No importa. Eso. No importa. Eso va a pasar bien igual. Eso no importa. Exacto. Con actitud. Besitos. El hogar no tiene baño, va a tener una ramita para ir allá. Chiquilla, el ramo, agárrenlo feliz, el ramo, porque de esa flor artificial le va a durar toda la vida el ramo. Es la que se usa para el domingo de ramo. Sí. De postre, después de postre, van a pasar el azucarero y chumando el dedito van a meterlo en el azucarero. Pero no importa, que lo pase lindo. Pero no importa. ¿Qué dice la miga? Pues se va a hacer y lo vamos a pasar bien igual. Es lo que es importante. Disfrútenlo, pasen lo bonito y lo más bonito de la ceremonia y que van a estar juntos para toda la vida si Dios hace la vida. Así que toda la suerte. Ahora van a tener que invitar al cabezoneque. La productora del matrimonio no era de Kaminki, ¿no? No. No. Ay, oiga. Está más frita. ¿Está de planificar esa fe? ¿Está tan hermosa? ¿La planificó dos veces? No entendí. No, porque es tan hermosa que la planificó dos veces. Ah, es que se le escucha muy lejos. La tuvo que hacer antes y ahora. No importa, pasen los chanchos. Yo tuve la mala cue, que se me cortó la luz a la una de la mañana y llegó al otro día a las nueve de la mañana. No. Así que eso, pasen los chanchos. Ahora iba a animar don Francisco y ahora va a tener que animar al chavito. Ay, papá frita. ¡Ja, ja, ja, ja!